La Junta de Gobierno Local ha ampliado el plazo para la presentación de solicitudes para acceder a la Bolsa de Trabajo Temporal para jóvenes que cursen sus estudios fuera de nuestra localidad. Además, se han mejorado las bases de la convocatoria para que este programa llegue al máximo de personas posible. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la mejora de las bases de la convocatoria urgente de la Bolsa de Trabajo destinada a la contratación temporal de estudiantes que cursen sus estudios fuera de Manilva. Las Concejalías de Juventud y Fomento de Empleo, dirigidas por Agustín Vargas y Manuel Gil, han trabajado al unísono para asentar las bases de esta convocatoria que refrenda la preocupación del equipo de gobierno por el empleo y, en este caso, por el futuro de los jóvenes. Para que estos tengan más posibilidades y puedan optar a esta Bolsa en tiempo y forma, además de ampliar el plazo hasta el 10 de junio, se han modificado las bases para hacerla más participativa y que favorezca la demanda. El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo de personas desempleadas que estén cursando estudios y residiendo fuera del municipio durante el curso 2015-2016 para su posterior contratación temporal por parte del Ayuntamiento de Manilva en diversas categorías con contrato desde 20 horas semanales dirigida a la realización de proyectos y actividades de interés general a lo largo del año 2016. El colectivo participante realizará trabajos en favor de la comunidad por un tiempo no superior a dos meses, quedando su contratación condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para la ejecución del programa. El techo de la partida presupuestaria condicionará el límite de las contrataciones. La convocatoria va dirigida a personas desempleadas que estén cursando estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior durante el curso académico en vigor, empadronados en Manilva, inscritos como demandantes de empleo y residentes fuera del municipio durante el curso, priorizando las situaciones de emergencia social. Podrán formular su solicitud todas aquellas personas que tengan capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil, sean mayores de 18 años y estén empadronados en Manilva ininterrumpidamente desde el 1 de febrero de 2015. Los requisitos exigidos en la convocatoria deberán poder acreditarse por los participantes hasta la finalización de la misma. El Ayuntamiento podrá realizar cuantas comprobaciones y averiguaciones considere oportunas para verificar que los participantes cumplen con los requisitos establecidos. Las solicitudes se presentarán en cualquier registro oficial del Ayuntamiento de Manilva en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde hasta el próximo 10 de junio a las 2 de la tarde. Se deberá adjuntar a la solicitud fotocopia del DNI del solicitante, fotocopia y original de la matrícula, fotocopia y original de la declaración de la renta de la unidad familiar o certificado negativo de la agencia tributaria. También fotocopia y original del informe de vida laboral del solicitante, tarjeta de demanda de empleo, documento acreditativo de residencia fuera del municipio, currículum vitae, adjuntando documentación acreditativa, así como autorización de todos los miembros mayores de 18 años pertenecientes a la unidad familiar para que la Administración pueda comprobar los datos de empadronamiento. Las solicitudes serán analizadas y valoradas por una comisión de baremación. Dicha comisión estará integrada por cuatro miembros que serán designados por la Alcaldía. Presidente con voz y voto, vocales con voz y voto y secretario con voz y sin voto. El método de selección se divide en cuatro apartados, económico, académico, familiar y entrevista personal. Una vez aprobada la Bolsa de Trabajo, la Delegación de Recursos Humanos convocará a los participantes admitidos para la realización de entrevista de orientación laboral. Como resultado del proceso de las entrevistas de orientación laboral, se emitirá un informe de catalogación de perfiles profesionales que se remitirán para su posterior contratación. La selección de los participantes a contratar se realizará por el orden de puntuación que hayan obtenido en la Bolsa de Trabajo y de acuerdo con las catalogaciones profesionales determinadas por la Delegación de Empleo. Los participantes seleccionados serán llamados a formalizar contrato laboral temporal. La duración del contrato de trabajo no será superior a dos meses. En todos los contratos se establecerá un periodo de prueba de un mes. Las relaciones laborales se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al empleador. El resto de bases podrán ser consultadas a través de la web municipal www.manilva.es.